Hola, hola, ¿cómo estás? Ya ando de nuevo por estos rumbos y en esta ocasión quiero contarte el chisme de que le estuve dando una limpieza profunda a mi cochera y aparte pues estuve aprovechando para barrer la parte de afuera que es uno de los quehaceres que casi no me gusta hacer. Y pues cuando me entra el espíritu barredor de calle pues trato de hacerlo temprano, ya sabes mi rutina de que me levanto, hago los lonches para la escuela y en vez de irme a arreglar pues me salgo a la calle a darle una buena barrida. Aquí más o menos son como las 7.15, 7.30 y para este rato el esposo ya se fue a dejar a los hijos a la escuela así es que yo trato de darme prisa para que no me agarre afuera barriendo. Y si me agarro, mira ahí vas a ver que ando buenos días vecino, buenos días y el esposo date prisa hasta un lado porque voy a meter el carro y ahí estoy dándome según yo prisa pero oye no me gusta este barrer aquí afuera y el esposo me quita la inspiración así es que pues termino de barrer aquí afuera. Ahora me meto a despedir al esposo, a peinar a la bendición, a mi muñeca, hago alguno que otro pendientito que tenga acá adentro en la casa, termino de arreglar a mi muñeca. Y después de ir a dejar a la muñeca a la escuela, regreso, saco el carro, lo pongo aquí afuera donde ya está barridito y ahora sí me meto a barrer y a trapear mi cochera porque mira está toda aterrada porque para esos días estuve haciendo unos terregales que solamente acá en la laguna se ponen pero bien sabrosos. Cuéntame el chisme, también en tu rancho se pone así la tierra todo lo que da, acá no llueve y decimos que acá la lluvia lagunera son puros terregales. O sea que nos llueve pura tierra y mira nada más todo el polvo. Acá ya le ando poniendo una bolsa limpia a mi bote de la basura y ando pues ahí barriendo y moviendo las plantitas. Este es el pedacito que tengo de rinconcito verde porque es aquí el único lugar donde le da pues el solecito y las plantitas se dan mejor. Oye y señora que se respeta tiene sus diferentes escobas para utilizarlas en diferentes lugares, por ejemplo yo tengo mi escoba para barrer la cochera y mi escoba para barrer la calle porque siento que la escoba de la calle no barre igual adentro que pues en la calle. Ideas locas pero no me agarro igual con la misma escoba. Y aquí ya ando regando mis plantitas, después de que termino de barrer me pongo a regar las plantitas para que mientras ando en la trapeada escurran. Aquí también me puse a quitarle algunas hojitas que ya estaban secas a las plantitas para que se vieran más chulas porque ya sabes que ahorita en primavera pues se ponen muy chulas todas las plantitas. Así es que aquí ando en la limpiada de mis plantitas. Te cuento que a todo mundo le llama la atención esta pared porque pues no sé por qué les llama la atención pero si tú no has visto esta pared está hecha con puras botellas recicladas y ahí les metí pues plantitas y han estado creciendo muy chulas. Al principio la idea era que fueran plantitas aromáticas pero pues se han muerto y algunas se mueren, otras reviven, otras las cambiamos pero son unas botellitas. Se supone que tú riegas la planta de mero arriba y va a ir escurriendo el agüita a las siguientes plantas pero no, a veces no pasa así, como que se tapan, son de ganas. Y ahora sí viene lo bueno de la limpiada de las cocheras que es la mesa de trabajo del esposo. Aquí me había dejado un tiradero y pues manos a la obra hay que limpiar. Me puse guantes para no cortarme. Cada que yo le limpio aquí al esposo, pues sí lo hago así como que con miedo. Amor, lo hago con miedo porque sé que no falta que me digas. Yo tenía esto aquí y ya no está. Así es que pues ni modo, ojalá y encuentre todo. Yo le dije que todo se lo guardé en los cajones y pues este lugarcito, el esposo ya sabes que el esposo es multiusos y pues tiene este rinconcito en la cochera que aquí es donde trabaja, corta madera, hace herrería y hace todo lo que se le ocurra. Y ahora sí, ya después de haber limpiado ese mueble que me tardé. O sea, tú aquí ves en unos 8 minutos, 9 minutos que limpié la cochera, pero realmente me llevé toda la mañana de estar limpiando la cochera porque en verdad que sí necesitaba su buena limpieza, su buena organizada, más ese mueble. A ver, esperemos que el esposo encuentre todo lo que tenía ahí en los cajones y en las puertitas de abajo. Y pues ya casi cuando ando por estos rumbos de mi cochera, ya cuando ando por esta parte es porque ya casi voy a terminar de la limpiada y te cuento que constantemente estoy cambiando el agua del trapeador, el agua del trapeador se la voy y se la echo al arbolito que tengo afuera o algunas plantitas, pero más que nada al arbolito que tengo afuera. Y te digo, ya cuando ando en esta parte de la cochera es porque ya voy a terminar. Y ya, mira, ya casi voy para afuera. Eso quiere decir que ya voy a terminar una platicadita leve con la vecina. Ahora sí, vámonos a terminar mi cochera. Ahí le fui a echar el agua al arbolito y ahora sí, ya por fin terminé. Le doy su última pasadita, cierro, me canso, termino cansada y ahora sí, ya terminé mi cochera. Ya está lista y te voy a enseñar las partes que a lo mejor tú no conoces de mi cochera que serían como las cosas que me mantienen humilde de mi casa. Pero ya sabes que aquí es cochera, bodega y área de trabajo del esposo. Así es que esa parte no conocías de mi casa. Es una partecita de mi casa que no me encanta, pero pues bueno, ahí tiene el esposo herramienta. Están las bicis de los hijos y pues en algún lado se tiene que poner. Y ese mueblecito está lleno de herramienta del esposo. Pero ese mueblecito también nos ha servido mucho y nos sirve mucho cuando tenemos reuniones en la casa y lo hacemos aquí afuerita. Así es que pues lo usa el esposo y lo usamos todos. Bueno y pues yo ya me voy. Muchísimas gracias por haberme acompañado. Muchísimas gracias por haber llegado hasta este punto del video. Y nos vemos pero bien pronto. Pero que no se te olvide suscribirte, comentar, darle amor y todas esas cosas que tú ya sabes. Así es que ¡Adiós! Gracias. 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 Gracias.